Efectivamente, es un compromiso que no van a permitir que se permita la presión de los derroteros. Porque si van a abrir tres carriles para el tránsito local, pues obviamente dentro de algún tiempo las asociaciones o los grupos transportistas van a querer meter carros para circular. Y el proyecto hasta donde estemos no tiene contempladas las pesas, no tiene contempladas bahías para hacer su descenso de gente, tampoco tiene contempladas el imperado, entonces van a dejar un problema con ellos. Porque si van a decir que desde luego de tres años, tienen que volver a fiar, tienen que volver a tomar de las casas, tienen que volver a tomar terreno para darle un servicio a la comunidad. Entonces nosotros queremos saber eso. No queremos que pase un problema mayor de ellos. Además de que tampoco se nos ha informado ni se nos ha dicho cuál es el número real que ellos tienen afectados. Digo, lo he dicho en muchas ocasiones. En México no pasa, en México no pasa de que nosotros conseguimos conseguir un número bien afectado y ellos reportan que tuvieron que pagarle a 500. En México no sucede, o sea, aquí en México a lo mejor es producto de China, de China, de China o de China, pero no queremos que suceda. Entonces ese es el motivo por el cual, y ante la negativa o la falta de interés de contestar a los vecinos territorios, los vecinos y nosotros, vecinos de Ampliación Chapultepec, de la Satélite que están aquí presentes, vecinos de aquí de Las Águilas y de Acapacingo, que tomó la decisión de formar este campamento. De caso de que no se hiciera ahorita un acuerdo, nosotros estaremos montando un campamento dentro de 6 horas en el otro lado de la carretera, el cual estaremos tomando un carril de cada lado, y a las 6 horas en la presencia de Fuenchatepec formaremos otros dos campamentos, y a las 6 horas formaremos otros dos campamentos en la Satélite. Nuestros amigos de Flores Magón ya se contactaron con los otros que dicen que también le van a atorar, entonces a las 6 horas plantaremos otro donde estaba la corona, y a las 6 horas plantaremos otro en el otro. ¿Están tratando los patentes desde Galería? ¿Tienen un carril posteo? Solamente un carril, hasta que no den respuesta satisfactoria, de hecho. Entonces ahorita nos están trayendo un documento personal del SST, y pues obviamente tenemos que traer análisis con los vecinos para poder tomar una decisión, porque este no es el capricho, como lo han dicho, que es el capricho de Fuenchatepec. No, es un capricho mío, es una situación que está afectando, que es publicando a vecinos, es la situación de particular y de los vecinos. ¿Hay gente que les tardó 20, 30 o 40 años de construir lo que tienen como para que una leche de la semana? ¿Sí? Bueno, alguna...